Saludar primero a los estudiantes y las estudiantes de Educación Ciudadana y quienes estén interesados en estudiar acerca de la democracia y su relación con los conceptos justicia social y ambiental. El objetivo de esta presentación es clarificar los conceptos justicia social y ambiental para luego relacionarlos con la importancia de la internalización de estos conceptos en el sentido que son vitales, pues están cambiando las relaciones en la comunidad y en las que nos desempeñamos todos los ciudadanos y ciudadanas. Visto así, se entiende por justicia social a la relación que existe entre los ciudadanos y ciudadanas y la distribución de los ingresos que tiene una sociedad o un país. La justicia social es un anhelo para toda sociedad, ya que implica una mejor distribución de los ingresos y por ende se ataca directamente a conceptos relacionados con la pobreza y la desigualdad. Ahora bien, es fundamental que las sociedades tiendan a la justicia social, ya que evita estallidos sociales y también se logra propender a una igualdad y a una equidad social. El concepto no se entiende en el sentido marxista del problema, sino que más bien es la disminución de las brechas sociales, económicas e incluso políticas entre las personas que habitan una comunidad. Por otra parte, la justicia ambiental intenta que los ciudadanos y ciudadanas vivan en un ambiente libre de contaminación. Desde el punto de vista de la sociedad actual, la pobreza, la desigualdad, implica también absorber y vivir en medio de zonas de sacrificio, en medio de la contaminación que afecta a las comunidades. A mayor pobreza, a mayor desigualdad, es que estamos condenando a una cantidad importante de personas de la sociedad a vivir en medio de zonas contaminantes. Por lo tanto, justicia social y justicia ambiental están ligadas intrínsecamente en cuanto a la importancia de resolver ambos conceptos y más aún, son vitales para generar la cercanía de las personas con el sistema democrático y aún así son fundamentales ya que estos conceptos implican que las personas están cambiando su modo de vida al interior de la comunidad. La justicia social no es un asunto de caridad, de por caridad luchar en contra de la pobreza, sino que, como su nombre lo indica, es un asunto de justicia, de vivir todos bajo el alero del Estado que proteja a la comunidad entera. Entonces, son características de la justicia social todas aquellas que impliquen la redistribución de los ingresos, tarea altruista del Estado, pero también en la cual pueden participar las comunidades. Se caracteriza por ser uno de los valores sociales más importantes de la sociedad. La justicia social vela por el bien común y la convivencia armónica de la sociedad en que se vive. Es un concepto vital para los ciudadanos y ciudadanas, pues desde allí podemos evitar la individualidad y el egoísmo, para fomentar la solidaridad y la tolerancia. De lo anterior, y desde la filosofía política, surge la justicia redistributiva. Es decir, desde la economía, desde la política, desde todas las instancias, se deben generar estrategias para redistribuir los ingresos. Estas estrategias, algunas serán desde la comunidad y otras desde el Estado. Entonces, la educación es fundamental para el desarrollo de la justicia social. La educación es el agente fundamental para poder internalizar sociedades más justas y buenas. Puesto que un ciudadano, una ciudadana educada, en el concepto técnico de lo que es educación, puede avanzar socialmente y con ello lograr metas propias que benefician a la comunidad. A su vez, la economía debe estar al servicio de la justicia social. La economía, cuando nos dice que si hay pérdida de utilidades, lo que hay que hacer es exonerar funcionarios para generar desempleo, eso no es justicia social, eso es no usar una ciencia para generar una sociedad justa y buena. La economía nos debe indicar estrategias para tender a la justicia social y no a la injusticia social. El Estado, entonces, debe lograr que en la sociedad exista una educación digna, una educación de calidad para todas las personas, que existan salarios dignos para generar luego una sociedad en donde todos los que pertenecen a la comunidad puedan planificar actividades actuales y hacia el futuro con dignidad. La sociedad, la dignidad humana, es parte de la justicia social. Una sociedad con privilegios no genera empatías, sino que genera ánimas adversidades, genera estallidos sociales. Entonces, las comunidades, desde la base, pueden también tender al desarrollo de la justicia social. Los ciudadanos y ciudadanas deben poner sus talentos al servicio de la comunidad. En la base se deben fundamentar y aplicar estrategias de solidaridad para ayudarnos en la comunidad. Sin embargo, si el Estado no tiene conciencia que la justicia social es vital para lograr una sociedad armónica, con proyecciones para todos y todas, entonces no se cumple el concepto básico que promueve una democracia sana, cual es el desarrollo de la justicia social. La justicia ambiental es otro concepto que, en la actualidad, permea la democracia como sistema político y social, más aún cuando el planeta Tierra está siendo afectado por el cambio climático, en donde el aumento de la temperatura general de la Tierra genera grandes desastres socionaturales que nos afectan a todos y todas. Por justicia ambiental, podemos entender el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientes de su raza, color, origen nacional o ingresos, en el desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas ambientales. El objetivo central de la justicia ambiental es que todos y todas puedan vivir en un ambiente libre de contaminación y evitar al máximo las zonas de sacrificio. Estas ideas tienen una contradicción vital con el capitalismo, ya que a través de este modelo de desarrollo se nos propone la explotación constante de los recursos naturales para generar procesos de producción y el consumo, que en muchos lugares se transforma en consumismo, todo lo cual afecta directamente el medio ambiente. Entonces, nuevamente aparece acá el rol del Estado, generando ministerios para el cuidado y preservación del medio ambiente, instancias regionales para el cuidado del medio ambiente, instancias locales, comunales, para evitar las zonas de sacrificio y con ello propender a un ambiente más sano para vivir en comunidad. Más aún, esto es fundamental, dado el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas y las COP, que son convenciones para evitar el cambio climático, que es que se evite el aumento de 1.5 grados Celsius de la temperatura general de la Tierra desde ahora hasta el año 2050. De esta manera se podría ver con algo de optimismo el futuro medioambiental del planeta Tierra. Entonces, desde la comunidad hay que elaborar estrategias para evitar el uso irracional de los recursos naturales, evitar el consumismo y con ello tender a la justicia ambiental. Sin embargo, en Chile, de acuerdo a catálogos de los organismos pertinentes, hay 118 conflictos socioambientales en pleno desarrollo, en donde múltiples zonas de sacrificio agobian a las comunidades. Citaremos a Quintero, Puchuncabí, Tocopilla, Mejillones, como zonas de sacrificio extremas del país. También, como producto del comercio internacional, las exigencias hacia Chile para producir monocultivos. Son emblemáticos los casos de la cuarta región sur, quinta región norte, en las zonas de Cabildo, Petorca, en donde el monocultivo de la palta está generando graves problemas en el medioambiente y en el consumo de agua para toda la comunidad. El caso de zona de sacrificio donde tenemos vertederos comunas enteras afectadas por los vertederos de la región, entendiendo a los vertederos como el lugar en donde se depositan los desechos domésticos de las ciudades que son áreas altamente contaminadas. Los monocultivos de cerezas que están apareciendo en la región de O'Higgins que reemplazan a cultivos tradicionales puesto que las cerezas se están consumiendo masivamente en China. Entonces, el monocultivo de las cerezas genera un consumo hídrico de magnitudes enormes que en definitiva dañan el medioambiente. Como se observa, en nuestro país tenemos múltiples problemas relacionados con la justicia ambiental. La solución ática a este problema nace entonces desde diversos sectores. El Estado debe fortalecer la legislación medioambiental y además a través de sus instituciones obligar a la aplicación de esta legislación. La empresa nacional y extranjera que opera en Chile debe respetar la normativa medioambiental pero además aplicar procesos internos que tiendan a el desarrollo de la justicia ambiental y por ende de una economía armónica con el medioambiente. Se deben aplicar intensivamente conceptos como el reciclaje, la economía circular y desarrollar procesos relacionados con el marketing pero a la vez que impliquen el respeto al medioambiente además del consumo del producto que se elabora y finalmente las personas. Hombres y mujeres debemos ayudar a la preservación del medioambiente. Podemos generar si tenemos esa posibilidad de cultivar algunas hortalizas, verduras en la casa que son cultivos ecológicos, cuidar el agua, seguir nuestras propias huellas de carbono, no utilizar el plástico, usar simplemente los consejos básicos que nos han enseñado desde la ecología para la preservación del medioambiente. Con ello podremos entre todos los ciudadanos de la comunidad intentar vivir en un ambiente digno, en un ambiente que tienda a ser armónico con la naturaleza y principalmente generar lugares descontaminados para darle al planeta una nueva oportunidad. ¡Gracias!